Cuando concluya la pandemia, va a haber diferencia, estimamos, entre el nivel alcanzado entre los estudiantes. Entendemos que va a ser así porque, por un lado, no todas y todos pueden acceder de la misma forma a la virtualidad por esto que hablamos de la conectividad. Dentro del mismo grupo hay estudiantes que tienen mayor o menor capacidad de autogestión. Respecto a la conectividad, los estudiantes lo están haciendo, lo estamos comprobando en la medida que utilizamos las plataformas para hacer chats o bien para hacer teleconferencias. Las plataformas que estamos utilizando para teleconferencias son diversas, pero a través de ellas estamos viendo la cantidad de estudiantes que se van sumando a esos espacios que son de clases y de consultas. En relación también a esto del trabajo que ha generado el teletrabajo, también hay una serie de inconvenientes que tienen que ver con que se hace un trabajo que prácticamente demanda todo el día. Decimos que demanda todo el día porque ante la emergencia estamos aprendiendo y estamos elaborando materiales que no los teníamos en las plataformas y además eso implica que haya consultas, pero no solamente consultas en el momento que estamos haciendo las clases por teleconferencias, sino también estamos haciendo consultas a través de correos electrónicos, de Whatsapp, que muchos han creado los grupos y eso también genera una demanda. En relación a la virtualidad entendemos que es una forma válida de ser empleado para la educación, solo que en este momento en que surgió así de forma imprevista para aplicar en forma masiva, vemos que tenemos que enfrentar varios inconvenientes que son algunos por falta de capacitación que tienen muchas y muchos docentes porque venimos de un sistema que nos hemos preparado para la clase presencial y no para la virtualidad. Y la virtualidad precisa capacitación y formación y adquirir experiencia. En estos días quienes les faltaba más preparación para adictar esta forma de clase se han metido más en el tema, están preocupados y están generando ese material. Obviamente que genera trastornos en cuanto a preocupación porque también se suman los inconvenientes de tipo tecnológico que si bien todos tenemos plataformas en la universidad, plataformas Moodle, muchos y muchas estamos recurriendo a otro tipo de plataformas también para poder llegar a las estudiantes y los estudiantes. Por otro lado, el problema técnico que también observamos y está bien identificado es la falta de señal en algunos lugares para poder acceder a los datos.